Para los condenados a muerte, los últimos instantes son de tardos. Toda su vida y su esencia. Se concentra en ese último momento antes de que la orca se cierre sobre su cuello. Pero yo no le tengo miedo a la muerte. Convivo con ella desde que me dan esos ataques de epilepsia. Incluso he sabido sacar provecho de ellos. Cada vez, en los momentos previos a esos ataques, me entro en un estado de gozo creativo, en un estado luminoso. Y me ayuda a vislumbrarme por venir en la escritura. Normalmente, estoy casi siempre necesitado. ¿Podrías venir a verme? Es increíble.